muy buenas a todos chavales bienvenido un día más el rey vale desde allí live vamos a continuar por donde lo dejamos el último día pasa lucio tiene una cara rara verdad pues que no tiene ojo no sé bueno chavales en el último capítulo nos conseguimos esto vale el arco de baru vale justicia corrupta se llama vale decirme que no vale pues entonces lo tenemos nosotros vale lo tenemos equipado y vamos a la misión de la historia que hay interferir en el ritual de anad vale es un lugar limpio limpio no esto porque está hecho una cucaracha visto ah no era un reflejo hola yo no puedo yo no hago ruido soy un ninja bueno no puedo ir todo el rato con eso evidentemente tiene sus pequeñas limitaciones bueno Coño, la vida, tú. Ok. Hostias. Hostias, que tengo uno de atrás. No me lo puedo creer. Pesado esto, no lo puedo creer. A ver, es que tiene su mecánica para matarlo rápido, pero qué asco. Nada. No me lo puedo creer. 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 Muy bien. Qué raro se me hace. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La he clavado en la pata. Perdón. Vale, esta arma que me han dicho que está jodida. A ver. Esta va muy bien. La pata de rufián esta también, pero esta va... Vamos. De loco a ver cómo va la hecha esta. Ok, vamos a ver. Hay aquí detrás una. Frasco de ácido. Adiós. a ver, quizás no ha sido, no sé si me devuelven la flecha un momento, que la cierro vale, esta ha pegado una hostia en lo hondo, ha caído desde ahí arriba, y madre mía, hostia a punto bajo para los mutilamientos adiós vale 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 dios dios si ok vamos a ver vale vale ¿Esto para qué es? No puedo volver, ¿verdad? Sí. Puedo volver. Quiero ver lo que había allí. Me equivoco. Algo que no suena correcto. Hazte. Vale. Vale. Inventaría una misión. A ver. Gracias por la flecha. Nadie sobrevivió a eso. Que susto. Ya que tienes tres flechas en el pecho, que me la tienes que devolver. Vaya. No me jodas. La he perdido para siempre. Cabrones. No me jodas. Hay una gente segura que es una abuelilla. ¿No? No sabemos que es una mujer. Sabemos que es una mujer. A ver. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostias, que voy con todo! ¡No me joda! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, de verdad, eh, de verdad, eh, vamos a ver. Dios, qué pereza, de pof, cuando tengo una escopeta te va a cagar. ¿Por qué tengo aquí mis cajas? Ya está, y no pasa nada, no se va a liar de cojón, eh, vámonos chavales. Tío, va a ver una patada de voladura, y no me han viajado, vámonos a ver. Tío, las fuerzas de novia están en desarray. Tenemos que caer ahora, antes de que ella pueda luchar de vuelta. Tenemos que deshacer la escopeta y romper el link. Llegarla a la caja del cajón, donde ella pertenece. Pues, chavales, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? A ver, no tengo nada. Nos vemos en el siguiente capítulo de Hellrake, ¿vale? Sacrificio, tenemos que destruir la calavera del rey, ¿vale? Para cortar el vínculo que tiene, como ha dicho el Lucio, y coño, más que... Bueno, chavales, pues... Nos vemos en el siguiente capítulo, cuidado mucho, hasta luego.